Mátame Mátame Pero muy despacio Y ahora muérdeme Piérdeme en tus labios Nadie va a reconocer Lo que queda de mi piel Si tus ojos son un arma Dispárame Llévame a perderme En tu oscuridad Llévame a la fuerza No me dejes escapar Recuérdame Que soy tu propiedad Llévame Nadie va a reconocer Lo que queda de mi piel Si tus brazos son un arma Desgárrame Condámame Recuérdame Jévame Accuérdame Y llévame 1—2—3—3—4—3—4—3—3… Millón Sen Música 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 Música